Álvarez. Hablamos del contexto. Ella se pone en contacto con él en agosto, recordamos que son amigos de Estela en Francia, para hablar de política y bueno, y de paso preguntarle qué tal le va la vida. Ya unos meses más tarde, en noviembre de 2012, aprovecha, ya no para decirle, sino para recordarle que tiene información sensible de los Puyol. Espero que lleguéis al fondo con todo el tema Puyol y acaben en prisión estos delincuentes. Sabes que sé lo suficiente como para saber que Suiza es la puntita de un gran iceberg. A ver, estoy teniendo una cosa de Jordi, buf, está acojonado de que hable. Ese mensaje, esa puntita de iceberg, es lo que provoca que Jorge Moragas le responda que si tira de la manta va a salvar a España. Ella, Victoria Álvarez, decide hacerlo, hablar con la policía y el escándalo acaba llegando a la prensa. Ella escribe a Moragas para decirle que el acoso mediático es enorme y que está sobrepasada. Moragas le da consejo y le reconoce su valentía. Si tienes miedo y no tienes pruebas, retírate porque esto no va a ser fácil. Tu relación con ese señor es compleja. Eres ya adulta y buena persona. Haz lo que te diga tu abogado. Cuida tu credibilidad y no impliques a nadie que no haya hecho nada. Ese es mi consejo. Abrazo. No te preocupes. De todo, soy noble. Ni una implicación a nadie. Estaba el abogado de Jordi y me ha hecho llorar. Pero Ruth le ha parado tres veces. Quedamos a la espera de su decisión. Eres una bestia, parda y noble. Claro que sí. Todos mis respetos. Siéntelo de las lágrimas. Si necesitas algo, dímelo. Besos y mucho ánimo. Bueno, pues no solo con Moragas. La ex de Jordi Jr. también habla de acoso de prensa, de miedo y lo hace con la presidenta del PP catalán. Esta vez via WhatsApp. Victoria Álvarez le relata una anécdota en un avión. Alguien controla sus pasos. Así se lo dice. Tengo un par de personas preguntando por mí en Barcelona y estoy súper controlada. Me fui unos días a Mallorca a casa de una amiga y en el avión tuvieron que preguntar, con una excusa absurda y por el atavoz, si iba Victoria Álvarez en el avión. Alucinante. Lo del avión es alucinante. Eso no me ha pasado ni a mí. Después del verano, las conversaciones de WhatsApp con Alicia Sánchez Camacho, según esta documentación, se vuelven un poquito más tensas en algunos momentos. Es también a raíz de informaciones que publican en la prensa, concretamente en el mundo, que se refieren a Método 3 y a ese supuesto pacto de silencio, a ese pacto de silencio entre Sánchez Camacho, Victoria Álvarez y la agencia. Para que no se dé a la luz la conversación que hubo entre ellas en el restaurante La Camarga de Barcelona. Alicia, no me gusta nada el cariz que está tomando esto. ¿Qué mails hay entre Método 3 y tú? Si nos conocíais según tú, ¿por qué el mundo dice que has pactado conmigo? Si la confidencialidad más grande es con Método 3. ¿Pero qué dices? Yo no tengo ningún mail con nadie y menos con esta gente que no conozco ni he visto en mi vida. Yo no he dicho nada de pactar contigo. Dije en la radio que con los acuerdos se pactó una cláusula de confidencialidad. Lo que ponga la prensa y cómo lo interpreten es su problema. Yo solo afirmé que firmé una cláusula y no dije ni con quién. No sé ni entiendo por qué dices nada de esto. Bueno, pues estos son algunos de esos SMS, de esos WhatsApp de la ex de Pujol. Antonio, tenemos bastantes más temas. Bueno, y pendientes de lo que digan hoy en Consejo de Ministros la vicepresidenta Soledad de Santa María sobre este asunto de los SMS que afecta al jefe de gabinete de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, y también pendientes de qué respuesta hay. Algo más sólido que lo que ayer se dijo de trasplantes del corazón respecto a lo que ocurrió ayer en Cataluña. Pero antes, sobre el tema SMS, Ernesto, ¿por qué te he visto? Yo lo voy a contar. En la publicidad te he visto también. Hiperactivo. Con el teléfono, con llamadas. ¿Hay novedades? Hay novedades, sí. ¿Qué sabemos? Podemos, respondiendo. María Victoria Álvarez, como yo señalé antes, entregó su teléfono móvil a la oficina antifrau en la primera semana, la oficina antifrau de Barcelona, a la primera semana de marzo del 2013. Se quedó con una copia de todo lo que llevaba su teléfono móvil. Se quedó con una copia que le sacó la oficina antifrau. La oficina antifrau hizo un rastreo de su teléfono móvil, sacó una copia en papel y se lo entregó a ella. Lo que ha pasado en las últimas horas es lo siguiente. María Victoria Álvarez, bastante desengañada del Partido Popular, ha decidido hacer públicos estos e-mails en un programa de televisión, un nuevo programa de televisión de un canal. ¿Lo suele hacer público ella? Ella. Grabó y leyó los SMS en público en el programa que se iba a difundir esta noche, como digo, en un canal de televisión. Y lo que ha pasado es que ha habido una fuerte presión de la Moncloa para quitar la parte donde ella leía los SMS y los Whatsapps. Se han quitado, ella se ha cabreado y ha filtrado toda la información a los confidenciales. Ernesto, esto que estás denunciando aquí, de lo que nos estás informando, es muy serio. Estás diciendo... Muy serio. Que presión de Moncloa ha evitado que María Victoria Álvarez interviniera en un programa contando los SMS y que por eso ella se ha cabreado. Y que ella es la que ha filtrado esto a los medios de comunicación. Bueno, esto de si ella filtró o no, digamos, no es el tema central lo que me preocupa. Que la reacción de ella es que le han dejado con el culo al aire en la Moncloa que su amigo Moragas ha movilizado a Moncloa para quitar, para borrar su declaración donde ella leía los Whatsapps. Por lo tanto, ella ha dicho que esto es fundamental hacerlo público y lo que teme es un acuerdo entre el Partido Popular y Convergencia y Unión. Yo no digo que este acuerdo sea posible, digo lo que ella piensa. Y ha decidido dinamitar la situación. Es muy interesante lo que está pasando en los últimos minutos. ¿Y Moragas dónde está? Esto es muy serio. Vamos a esperar a ver qué dicen ahora en rueda de prensa el gobierno respecto a estos SMS.